La persona de la tercera edad decidió terminar con su vida ahorcándose en el patio de su domicilio ubicado en la calle Arturo Amaral 414 del fraccionamiento Francisco I. Madero frente a la secundaria federal número 2 Emiliano Zapata. Aníbal Díaz con la información. Muy buenas tardes Silvia y muy buenas tardes a nuestro estimado. Ahorita nuestro compañero Néstor Jiménez estuvo ahí oportunamente en la calle Arturo Amaral la casa marcada con el número 414 ahí frente a la secundaria federal número 2 como ya lo mencioné la secundaria Emiliano Zapata en el fraccionamiento Francisco I. Madero donde lamentablemente trascendió este hallazgo de una persona de la tercera edad una persona que lamentablemente decidió quitarse la vida según trascendió presuntamente por ahorcamiento ahí en este domicilio se personaron peritos de la Fiscalía General del Estado quienes arribaron para realizar las diligencias correspondientes estuvieron por ahí detectives de la Agencia de Investigación Criminal quienes acordonaron el área y pues bueno hasta el momento se desconoce quién encontró el cuerpo en la parte trasera del domicilio de traitero se trata de una persona de la tercera edad los señales también están pendientes es una persona mayor de alrededor de unos 80 años este traitero fue en la calle Arturo Amaral del fraccionamiento Francisco I. Madero Descanse en paz Gracias por ver el video